...en ocasión de cumplirse los actos centrales evocativos al centenario de la fundación de esta localidad. El momento es en que el gobernador de la provincia, acompañado del presidente comunal y de otras autoridades, se aprestan a llegar al palco oficial para presidir el comienzo a esta ceremonia evocativa al centenario de la provincia de la provincia. Cuando la banda de música de la policía, que precisamente cumple este 166 años, va entonando marchas para observar el desplazamiento de las autoridades. En este momento el gobernador saluda, acompañado del presidente comunal. Una jornada de cielo despejado, viento de sector norte, pero sí de elevada temperatura, que por supuesto no impide que se desarrolle todo esto con la normalidad habitual. Un viaje que se registraba en esa región del departamento castellano. La banda de música de la policía de la provincia de Santa Fe, entonando las estrofas del hino nacional argentino, en este acto que contó con la presencia de numerosos descendientes de los primitivos pobladores, de los primitivos colonos del departamento castellano que se llegaron a Colonia Raquel. El acto que culminó con el tradicional reencuentro, se cumplió en Colonia Raquel, en la jornada de la víspera, y ahí observamos a parte de las autoridades, legisladores, de los estados especiales, en un momento especial de la ceremonia central cumplida en la plaza principal. El gobernador Bernet y el subsecretario de Industrias recibieron una explicación por parte del presidente comunal acerca de algunas obras de significación, como así también hay algo que, en coincidencia con este centenario, va a permitir en el futuro la erradicación de una importante fuente de trabajo en la industria textil que se dedicará a la elaboración de camisas y ropas de trabajo, que va a ser precisamente instalada este año allí, en esa localidad del departamento castellano. Se están entronando las estrofas del Lino Nacional Argentino, acto que se cumple en la plaza principal. Observemos la infante localbosa de la jornada, numerosa concurrencia, más de 2.500 personas asistieron a los actos. Esto es precisamente la representación de la escuela de esa localidad. Ahí observamos a la directora, la señora de Escándalo, como así también a los dos alumnos. Y este momento trascendente del acto que se inicia con las estrofas del Lino Nacional Argentino. Concluido esta primera parte del acto, habló el presidente de la comuna, hubo el descubrimiento de placas recordatorias, y culminó todo esto tras cumplida la ceremonia central, con la realización del tradicional almuerzo del río. Una grata fiesta que vivió ayer la localidad de Colonia Raquel, en el departamento castellanos, una población que cuenta tan solo con 300 habitantes, incluida por supuesto la zona rural, y que ayer, no obstante eso, tuvo como visitantes a más de 2.300 personas. Un acontecimiento realmente que va a perdurar en la historia de esa centenaria Colonia Raquel, con la población del departamento castellano. Ponemos punto final entonces a este comentario, y a esta serie de imágenes que hemos captado ayer en la localidad de Colonia Raquel, en momentos en que habla el presidente comunal como lo apuntábamos anteriormente. Hasta aquí, imágenes del centenario de Colonia Raquel. Porque a esta Raquel, que nosotros vemos todos los días en un sucederse de jornada, hoy la hemos vestido de fiesta. Mostramos, por el canal 13, parte de la ceremonia cumplida en el día de ayer, el domingo en la localidad. De ahora en más, quienes a ella concurran, dispondrán de las comodidades adecuadas. Concretarla no ha sido tarea fácil en tiempos de escaso... También, dentro de algunos instantes, vamos a dejar plasmado en el bronce nuestro reconocimiento y nuestro homenaje agradecido a aquellos hombres y mujeres que hicieron posible en este siglo Raquelino, con fe, con trabajo, que nosotros pudiéramos hoy disfrutar de esta realidad. A ellos, entonces, queremos expresarles nuestro reconocimiento más sincero. Autoridades, señoras y señores, quiero expresarles nuestro deseo más sincero de que vuestra permanencia en Raquel resulte grata y que ocupe en vuestros corazones el lugar de los lindos y perdurables recuerdos. Muchas gracias. Así también, invitados especiales y un numeroso grupo de descendientes de los productivos colonos que llegaron a la localidad de Colonia Ráquel. Don Realdo está haciendo referencia al motivo del cumpleaños número 7. Tiempo con energía eléctrica, servicio telefónico, tiene ahora, en coincidencia con este aniversario, que va a significar dar mano de la ciudad. También los dos funcionarios que anteriormente procedieron a un 10% de la ciudad. Y esta dice, 1885-1985, primer centenario homenaje a los fundadores y pobladores. Raquel, 13 de octubre de 1985. Estas son las placas recordatorias que se están descubriendo por motivos de cumplir los 100 años de vida de esta población. Observamos allí la placa del gobierno de la provincia de Santa Fe, la placa de los actuales integrantes de la Colonia Raquel y el momento en que el cura párroco procede a la bendición de estas placas evocativas al centenario de la fundación de Colonia Raquel. Concluido este acto, actuó el coro de la escuela provincial ubicada en Colonia Raquel que entonó la marcha al centenario de Colonia Raquel y posteriormente las autoridades y el numeroso público que superaba los 2.000 participaron del almuerzo del reencuentro servido precisamente allí en las inmediaciones de la plaza principal. Un grato acontecimiento que vivió esta población en momentos en que observamos a través de las imágenes de Canal 13 cuando se procede a la bendición de las placas recordativas. Parte del público que asistió y por supuesto la evocación religiosa a este grato acontecimiento vivido en el día de ayer, domingo, en Colonia Raquel. Ponemos punto final entonces por las pantallas de Canal 13 a este comentario, a esta sucesión de imágenes de este acontecimiento que viviera Colonia Raquel con motivo de cumplirse los actos centrales evocativos a los 100 años de vida de esta población centenaria. inmediatamente la interpretación estará a cargo de escolares de esta localidad. genera 3 polonia Raquel oyente la ¡Gracias! 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 Otro de los testimonios que habrán de quedar para referenciar el hecho del cumpleaños 100 de esta localidad de Raquel. Interpretado por... ...de este acto. Y es entonces cuando, desde la plaza principal de Colonia Raquel, autoridades van a hacer una serie de visitas oficiales. Mientras el público se va a desplazar a un sector donde está levantada una gigantesca carpa, donde allí será servido el almuerzo del reencuentro del Centenario. Ahí descienden las autoridades en estos momentos. Saluda el gobernador Berneta, un grupo de pobladores, quienes estrechan la mano. El presidente de la comuna también. Otras autoridades. ¡Gracias! 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 A ver desde luego! Y ahora sí, señores. no es siquiera sea fácil para el gobernante de un pueblo dirigirse a un auditorio que representa más de tres veces la cantidad de habitantes de su distrito. los motivos que nos ha convocado en torno de esta mesa. Se trata nada más y nada menos que de agazacar al señor gobernador de la provincia de Santa Fe y a los funcionarios que lo acompañan, que nos han firmado en su prescripción en nuestros festejos escenarios. Y se trata también a la gente que de agazacar a estos jóvenes de 80, y de 90 años, que hoy nos acompañan, señores y señores, señores, y que son los testimonios que he hecho a largo plazo y sin interés. ...en que vuestra generosa indulgencia estará disimulando. Hoy, señor gobernador, no se lleva a usted una carpeta de la mesa de pedidos de esta colonia que se lleva, señor gobernador, el compromiso de esta comunidad de seguir trabajando por el bienestar y el progreso de nuestra provincia y de nuestra querida patria. ...en la presidencia en el gobierno que se lleva, supermigualidad, que, como decía antes, en la tercera ley que visita ese pueblo gobernador, en dos circunstancias anteriores, el mejor se lleva a un millón de bases, el contador José María Orgés. Señor Presidente de Comuna, nos reunimos hoy. Es porque hubo en nuestra historia, existió en nuestro país, hombres que cumplieron con su momento histórico. Una vez, algún gobernador que dio la concesión de esta tierra, hubo algún visionario que pensó que eran colonizables. Pero muchos se lojan y muchas gracias. Escuchamos decir muchas cosas de crítica, de perdida, de esperanza, de fe, de antagonismo y de sectarismo. Quizás la riqueza y la grandeza de esos hombres hizo que nos volvíamos cómodos e indulgentes. Hizo que cada uno de nosotros pensara que era mejor que el que estaba sentado al lado de él. Que hizo que cada uno de nosotros pensara que se podía salvar, si no se salvaba su colonia, su provincia o su nación. Que cada uno pensó que podía ser sano, ser curto, en una sociedad incurta, y que podría llegar a ser rico en una sociedad que se empodería. Antagonismos y odios, lo único que nos trajeron fue que la Argentina fuera más pobre, con menos esperanza y con menos expectativas. Y todavía hoy seguimos discutiendo como si fuera nuestra vida un partido de fútbol y no la conclusión de nuestros hijos. oficiales en vez de tratar el tema profundo de la solidaridad y la unidad de nuestro pueblo. No va a haber unidad nacional por más que cumplir con una misión. Necesitamos entonces un pueblo que sepa su propio retino, más que que alguien se lo diga a recordar una fiesta. Y es el día volver a hablar un gobernador, un presidente de comunas y un presidente de la nación. Y es el día especial al destino de grandeza que nos dejaron los jugadores. No les pido a ustedes que tampoco renuncien en nada del egoísmo y el individualismo. La única forma que queremos de ser grandes, de ser felices, de ser tan juntos, de ser sanos, de ser amigos es que todos somos felices, si todos somos juntos. Y esto se logra con la unidad de nuestro pueblo que es mi orgullo que vale. Feliz 100 próximos años con una gran fe. En que en mi vida facultad de intervención y que con ciertas pertenecen, por nuestra parte, sobre ello de acompañarnos en sus propias palabras con esa improvisación donde manifestó como un reclamo interstitivo la unidad que sale de los argentinos para traer el tiempo con la situación que se nos está imponiendo con nuestra propia decisión. Ya se presta a residencia el primer matatario provincial lo de haber compartido largo minuto con todos los votos. que efectúa la despedida del poder a fin de tomar inmediatamente el helicóptero con el juan y go para hacer la avanza de los años. Repito, el camino comenzará para cortar la sorda. La Sorda 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 Dame una reflexión Si se me pagué tu número de Dios Rúdida Señor voy a hacer la situación sonrían de oro jamás la Sorda La Sorda La Sorda La Sorda La Sorda